De la maldad a la TV Y hasta que se presentó la oportunidad Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar El fútbol da vueltas Todos sabemos que un día estás abajo El otro arriba Y creo que por el cierre que tuvimos Uno empieza a destacar Uno empieza a sobresalir en lo personal Pero todo eso pasa porque en lo grupal También el equipo anda al 100 A veces te enojas Y por ahí vas a tu casa Con cara larga Pero nunca le echas mala vibra Al compañero que está jugando Al equipo no se trata de eso Yo creo que a nadie le gusta estar afuera Yo creo que siempre he sido Un jugador regular en los equipos que he estado Te digo, tengo 29 años Sigo buscando una oportunidad en primera división Y si no Seguir aquí Siempre he dicho que esa es mi casa Me considero aficionado a este equipo Es un equipo que me ganó Ves la gente que viene, que nos apoya Y seguir trabajando Yo creo que día a día, paso a paso Buscar ser finalista Pero para eso hay que ir a cerrar bien en Oaxaca Este, bueno Es un tema extra cancha Que ahí hemos platicado con el presidente Todavía no hay nada claro El futbolista se motiva por varias cosas Por ahí metes el tema de la familia De los hijos De la gente que te rodea Y al final el dinero en el fútbol En eso estamos Por fama y por lana Como decía un entrenador Este A seguir disfrutando Yo creo que al día de hoy El equipo tiene con qué Tiene para más Y si tenemos con qué Se puede, ¿no? Es un gol que Trabajamos ahí entre semana, ¿no? Poncho siempre nos pide Que hagamos el 2 contra 1 Esperar que el El volante Que el carrilero nuestro La tenga Para que yo pueda pasar Y al final fui feliz, ¿no? Yo creo que veo al Mochis Arias Que es un buen arquero Pero él cree Que voy a centrar No, este, veo ahí lo de Mochis Este, Mochis piensa que voy a centrar Y al final le pego al arco Y es gol, ¿no? Feliz, contento Pero pues como mencionaba El gol es recíproco Este, del trabajo Y al final felicitaría A los compañeros, ¿no? Este, uno No es un Un partido que Que puedes hacer las cosas solas, ¿no? No es un partido de tenis Es un partido en conjunto Espera, Foye Que se llegue a un acuerdo Con el presidente De que se hable Porque ya lo escuchó usted Estar en el fútbol Para hacer fama Y fortuna Con imágenes de Charlie Montaño Alejandro Ramírez, reportero En Efecto Noticias Jueguele Jueguele